Maneja aquí el amigo Yo estoy aquí al fresquito porque no están pariendo ahora por la mañana Y... Sí, pero bueno, que puedo montar más que el fresquito Ya venía a recoger borregos todo el día Ya venía a recoger borregos con el cubo A recoger borregos y a soltar al cubo Claro, claro Y hace un calorcito que no hay ahí, son las doce y media de la mañana Ya hay 42 grados por lo menos Aquí está el jefe a 21 que se está en la gloria No se está tan bien Se está mejor tomándose una cerveza Aquí hay la extra vaca Una secada, se pone ¡Oh!